El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. ¡Gracias! Ha muerto en la madrugada de hoy un hombre que hizo historia en el fútbol colombiano, que dejó su huella. Ha muerto, ha fallecido Germán el Cucaseros a sus 80 años de vida. Fueron parte de esa selección Colombia que estuvo en Chile en 1962 y fue uno de los autores de esos cuatro goles contra Rusia. Vivimos muchos años de ese empate del Mundial de Chile en 1962. Escuchémoslo aquí hablando de esa anécdota. ¿Se lo recordó una de esas experiencias que marcaron su vida? Para mí, aparte del partido de Rusia, fue la llegada a Bogotá. Fue un espectáculo que en mi vida no lo he tenido ni lo tendré. Porque fue con el carro bomberos del Dorado hacia el hotel. Duramos casi dos horas para llegar al hotel. ¿Se puede imaginar cómo sería la gente recibiéndonos a nosotros? Para mí fue algo que nunca se me puede olvidar. Pero este homenaje que le rendimos hoy a Germán Cucaseros, no es solamente por estar ahí presente en ese momento tan histórico. No solamente por dejar bien a Colombia en este Mundial. También le rendimos homenaje aquí en DIN Radio porque dejó su huella en el Deportivo Independiente Medellín. Escuchemos a Germán Cucaseros hablando del afecto y del cariño que sentía la hinchada roja por él. ¿Cuál fue su gol de fondo que recuerda con mayor importancia, por la manera como lo hizo, por cariño? ¿Cuál fue su mejor gol en tu historia? Bueno, pues uno puede hablar del Mundial, pero yo hice un gol como hizo el gol Maradona. Jugamos un partido en Medellín y Quindío. Y se llevó a todo el mundo por la derecha. Oiga bien, nos hicieron un gol Quindío faltando cinco minutos. Esto yo le dije a Perfecto Rodríguez que jugaba conmigo. Y dije, pásenme la pelota. Y yo me gambetí a cinco personas y al arquero y empatamos uno a uno. Y cuando yo miré para la tribuna había pañuelos blancos en Medellín. Ahorita que llegó esto del año pasado, Medellín me invitó... ¿Para el homenaje de los...? De los cien años de Medellín. Y yo figuro entre los cinco mejores jugadores que ha tenido el Deportivo Independiente Medellín. Oiga, qué bueno, qué bueno, qué bueno recordar esto también. Paz en la tumba de Germán Cucaceros. Sí, señores. Con las buenas tardes para los hinchas. Se nos va un grande. Un hombre que como jugador defendió la camiseta del Deportivo Independiente Medellín. Entre el año 64 y 67. Tuvo técnicos como José Vicente Greco. El chileno Pancho Ormazábal. Y donde dejó una huella. Y él mencionaba en esta nota que nos comparten en este instante. Y para ustedes los hinchas. Con Perfecto Rodríguez. En una victoria del cual recordamos muchos. No viví la época. Pero desde niño escuchaba en los antiguos discos. Los que llamaban Long Play. De aquella narración de Jorge Eliezer Campuzano. Cuando Medellín derrota 5 por 1 a Millonarios. El Gran Valeda Azul. Un equipo que tenía muchos pergaminos. Y Cucaseros y Cucaseros y Perfecto. Fueron las figuras de ese compromiso. Y como le decían. Autor de uno de los goles. En aquel empate y remontada histórica de Colombia. 4 por 4 en Arica Chile. En el Mundial de Chile 62. Y dos jugadores del Medellín. Que en esa época. Y que hicieron parte del rojo. Primero estuvo Cucaseros. El Olímpico Marcos Kohl. Y que lastimosamente. Se nos va para otra vida. Este gran jugador. Que tuvo a compañeros. Como Floreal Rodríguez. Orestes Omar Corbata. Y que Cucaseros. Integró ese equipo del Independiente Medellín. El primero que participó. En una Copa Libertadores de América. En el año 67. Y como técnico. Lo dirigió en el año 87. Dirigió 44 compromisos. Ganó 12. Perdió 20. 37 goles a favor. Y 60 en contra. Para un rendimiento. Del 41% en efectividad. Y lo otro. Cucasero tuvo que ver mucho. En el proceso. De varios jugadores. En Independiente Medellín. Uno de ellos. Uno de la casa. Que ya estaba en varias transmisiones. El jugador Juan Cunda Valencia. Cucasero tuvo que ver mucho. En el proceso de crecimiento. De un hombre que empezó en Independiente Medellín. Como Luis Fernando El Chonto Herrera. Que después se fue para el Atlético Bucaramanga. Y Cuca. Que estará siempre. En los corazones del Deportivo Independiente Medellín. Y el cual tuve la oportunidad Oscar. Hablo a modo personal. En el Hotel Trip. Compartir con él. Con Jorge Daniel Jara. Con Juan Carlos Arnari. Y comentado y profesado. Ese cariño tan importante. Siendo Bumangués. Ese cariño tan importante. Por el Deportivo Independiente Medellín. Se nos fue el Cuca Ceros. Paz en su tumba. Vamos con estos mensajes. Y ya retornamos para seguir con DIN Radio. DIN Radio. El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio. Si quieres ponerte en forma. Ven ya a Custom Fitness. Un gimnasio funcional. Enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo. Para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles. Calle 37B. Número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383. En Instagram, arroba CF Medellín. O Facebook, Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury. Para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento. Sillas con vibración. Luces, sonido y mucho más. Temati Luxury. 351-5193. Y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes. Lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios en el 448-0944 y 416-0280. Lo de Vicente, el argentino. Las delicias que tienes que probar. No lo hacés Luma. Porque tu hogar merece lo mejor. Luma es... Somos diferente. Somos poderosos. Team Radio. Team Radio. Sí, sí, señores. De corazón. Porque ese año del Atanasio. Del Atanasio. Sale el nuevo campeón. Sí, sí, señores. La felicidad que inunda la hinchada más linda del mundo. Hoy se hace presente en los 1440M de Colmundo Radio. Radio que transmiten el sentimiento más puro, más hermoso y más lindo creado por Dios. El Deportivo Independiente Medellín. El Deportivo Independiente Medellín. El Deportivo Independiente Medellín. Ciudadero convincing. La planadora roja de aquellos años 90. Sí, sır de atrás. Seis fechas consecutivas, ganando día 3. Eso no estaba en los cálculos ni del Mazo, ni de Carreño, pues. No les digo todo. No venga Carreño usted aquí a decir que usted dijo, vamos a ganar todos los partidos de ahora en adelante. Usted no dijo eso. Eso no lo dijo nadie. Nadie se atrevía a decirlo. Yo dije, estoy de acuerdo con Posadita. Posadita dijo, vamos a ganar varios partidos enseguidilla y nos vamos a clasificar. Y dije, estoy de acuerdo y tengo la misma fe de Posadita. Pues no dijo seis. Varios partidos pudieron haber sido tres y empatado el resto. Pero que íbamos a clasificar, íbamos a clasificar. Usted lo dio eliminado. Yo lo dio eliminado. Los del numeral de Radio 4440 querían acabar con el Medellín. Yo dije, para mí es imposible pensar en una clasificación por cómo está abogando el equipo. Sí, eso es verdad. Lo dije yo y lo dijeron 45 mil millones de hinchas del Medellín que existen en el mundo. Hasta Doradín lo dudó, que me parece a mí una cosa increíble. Pero hasta Doradín se dejó llevar por sus pensamientos y por la mayoría de los hinchas. Pero bueno, pero bueno. Bueno, ya no vamos a hablar más de eso porque la realidad es que pasó, pasó lo que nadie se imagina que pasaría. Y era que Medellín diera un vuelco total en su desempeño deportivo y pusiera a delirar a toda esta hinchada. Yo hoy me desperté, Carreño, como pensando, oíme, de esto tan bueno se dan tanto, pues. O sea, nosotros los hinchas del Medellín que estamos acostumbrados a que nada es así, nada es así de tan bueno. De eso tan bueno se dan tanto, pues. Yo estoy algo preocupado y nervioso porque cuando Medellín va así derechito, no falta la novela, no falta la película. Y estoy cruzando los dedos, no solamente de las manos, de los pies. Que no venga alguien a inventarse algo para distraer, para enredar a la hinchada y para que nos salgamos del camino. Bueno, ruego a Dios que no aparezca esa novela que a veces es la que nos complica la vida y la que nos saca de la ruta. Esa novela ya sabemos cuál va a ser, tiene título, subtítulo, capítulos y prólogo. Todos sabemos ya cuál va a ser la novela. Y esa molesta, la verdad. Pero bueno, pero bueno, pero no importa, pues. O sea, estamos aquí disfrutando. Ah, eso no va a desencuadernar nada. Estamos disfrutando de este gran momento del Deportivo Independiente Medellín. Yo quiero saludar a toda la gente que se sintoniza a través del Tuneín Colmundo Medellín y a través del numeral DIM Radio 1440 AM en Twitter, que ya tengo aquí varios, varios, varias opiniones de oyentes. Usted también puede participar si va a calificar a los jugadores, si va a decir algo que quiera decir. Numeral DIM Radio 1440 AM Carreño. Estamos en sintonía. Bueno, este programa pues empezó con una lamentable noticia, que es la muerte, el fallecimiento de Cucaseros. Uno de los grandes, de las grandes glorias de nuestra institución. Paz en la tumba y nuestras más sinceras condolencias a toda su familia. Hágale pues Carreño. Siga pues usted. Bueno, estamos con el patrocinio de Puma Cotrafa, Surty Max, coordinadora Bicicletas Cliff, ACATEMOTOS, Wplay.co, la mejor casa de apuestas deportivas del país y Colanta. Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. Por acá me dice, por el interno... La combo Carreño. ...Paule Andrea González. No, este es DIN Radio. Ay, hijo de madre, la jefa. DIN Radio, la jefa. La jefa, la jefa. Dice, yo también lo dije, que ganábamos todo. Ah, no, no, ya todo el mundo dijo pues. Todo el mundo dijo. Yo le creo. Usted le duda de la jefa. Usted dijo pues que todo el mundo dijo. Usted está dudando de la jefa. ¿Usted cree que está diciendo mentiras? Yo dudo de todo el mundo. O sea, no, yo siento que estoy diciendo mentiras, pero a mí que no me vengan a decir pues que... Todo el mundo decía, no, dejemos que Medellín pierda que eso vamos a ganar seis partidos seguidos y cuando no clasificamos. Pero o sea, eso no lo pensaba. O sea, no me vengan a decir pues aquí... Usted es hombre de poca fe. No, ahora, yo sí les voy a decir lo siguiente a ustedes. Y más de uno dijo que nosotros, no sé cuántos con los directivos. Pero tengo muy buena memoria que hasta hablamos de campañas como la de Javier Álvarez que necesitaba tantos partidos para ganar y meterse en los cuadrangulares semifinales. Y hasta dijimos, ojo, que en un torneo tan irregular como el colombiano, Medellín se puede meter. ¿Y quién se burló en ese momento con esa estadística? Dijo que estábamos pidiendo al niño Dios. Dijo que era un milagro y que nada, nos iba a salvar, que ni el Titán y no sé. Un montón de ejemplos. Yo dije, yo dije, yo dije, yo dije que ustedes eran unos doñadores, unos ilusos. Yo lo dije, yo qué hago pues. Pero cuando un equipo juega fútbol bien, pues cualquier cosa puede pasar. Lo que pasa es que en esa época el contexto no era este contexto. Eso sí es verdad, eso sí es verdad, pero también podríamos decir que había equipos arriba en la tabla de posiciones que uno decía, estos equipos con estos nombres no son más que el Deportivo Independiente Medellín. Y se demostró contra la equidad seguros y lo dijimos. Un equipo que sí, que era de obreros, que te corrían y te metían. Pero si Medellín se metía al chip de la película en ganar los partidos, tranquilamente lo podría hacer. Y felicito a Octavio Zambrano, felicito al grupo directivo, al cuerpo de jugadores, que nos ponen a soñar nuevamente con una estrella. Y por qué no decir que el 9 de diciembre estamos cantando Deportivo Independiente Medellín, campeón del fútbol colombiano. Bueno, por aquí me dice alguien, está grabado en la transmisión de Medellín América del 22 de septiembre, en la final de la despedida del programa, una nota donde usted anima y dice que se puede que Medellín podía levantar. Muchas gracias, don Jonathan Piedraíta, que me recuerda y dice que hay un audio que da fe, da testimonio. ¿De cuál partido? ¿La final de dos cuadros? Pues, que en la despedida del partido Medellín América, les digo yo a los oyentes, se pueden ganar varios partidos. Ese día ganamos 2-1. Ese día fue como el tercero al hilo, el segundo, algo así, o el qué. Porque empezamos con Patriotas, después el Clásico y después América. Bueno, ahí se puede. Ese fue el tercero al hilo. Y a pesar de que ese era el tercer partido al hilo, todavía había gente escéptica, todavía estaba Medellín recibiendo críticas. Pero bueno, lo importante es que ya clasificamos, estamos en la fiesta, la invitación para los que no creían, para los que estaban escépticos, que se unan, que cambien la cara y que nos motivemos y que todos, todos seamos una familia. No solamente hablar del equipo que es una familia, que todos, el equipo, los hinchas y todos unidos, saquemos este barco adelante. Qué lindo fue ayer ver al estadio, ir al estadio y ver el estadio con 23 mil aficionados, ver los niños disfrutando, corriendo. Me encantó que Medellín hubiese ganado este partido de la manera como lo hizo, porque estos niños que estuvieron allí en el estadio el día de ayer se van a llevar un recuerdo hermoso y nunca y nunca van a dudar y nunca van a dejar de ser hinchas del Deportivo Independiente Medellín. Y Medellín demostró ayer, ¿sabe qué? Jerarquía. Porque ya no es el Medellín de otras fechas, que no podía encontrar el rumbo, el norte, entre los jugadores se nos desesperaba, espacios para el rival. No, Medellín empezó a tejer la jugada y el triunfo de manera inteligente, a pesar de que Bucaramanga tuvo una opción clara, dos opciones claras en el segundo tiempo, una donde Elvis Perlaza cierra muy bien el pateo de Sherman Cárdenas y la otra que le alcanzó a revisar y sí le pega en el pecho a David González en la del jugador creo que es Brian Rovira, terminando ya el primer tiempo. Pero Medellín empezó a construir el partido a través de André Ricaurte, manejando el partido. Le dijo a Larry, Larry, no lancemos tanto la pelota. A Castrillón habría que decirle que se tenía que meter en el cuento. El momento de Elvis Perlaza no se puede dejar desconocer porque ya no está dando tanta ventaja a sus espaldas. Hernán Pertuz, que después del partido contra Tolima, que Medellín perdió 3-0, apenas venía regresando, pero decíamos, este señor le puede dar una mano importante nuevamente al Medellín, la seguidilla de triunfos y el rojo está demostrando que está para grandes cosas. No podemos lanzar campanas al vuelo, preencha el Medellín. Si los otros sueñan, ¿por qué nosotros no? Medellín es el que está mostrando mejor fútbol hasta el momento. No somos menos que nadie. No, eso sí. Y ayer no queda duro. No somos menos que nadie. Y ayer Medellín desnudó a Bucaramanga. Sí, y eso en un equipo. En finales, Óscar y Sebastián, cuando es maduro, en un tipo de situaciones que se vea adverso, téngale miedo que en finales puede sacar resultados positivos. Les digo, hinchas, no quiero lanzar campanas al vuelo, pero nos podemos atrever a soñar que Medellín puede conseguir la séptima estrella. Ramón del Hueco, buenas tardes. Los felicito con su positivismo. Le hicieron un favor al equipo. Muchas gracias a Ramón del Hueco desde cualquier lugar del país. Vamos a hacerle una estatua a Carreño, pues. No, 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 no. Carreño es la cábala de este equipo. No, no, yo siempre, siempre seré positivista. Siempre creeré en el Deportivo Independiente Medellín. A que la resistencia haga un trapo con su cara, Carreño. Y si una campaña sale mal, pues, tenemos la revancha en la otra, y si no hay en la otra, pero es siempre pensar que las cosas van a mejorar y no ponerse uno a llorar ni a lamentarse. No tanto que van a mejorar, sino de que tampoco nos vamos a morir, pues, ¿o qué? Sí, no, la vida continúa y hay que seguir soñando. Por eso no cobran. Lo que pasa es que yo hacía, como dice Johnson, yo hacía también una evaluación y decías que uno empezaba a mirar la nómina en Medellín y a compararla, el técnico, la categoría del técnico, la experiencia del técnico, y uno veía material, material para trabajar. Por eso yo no perdía la fe. Y por eso, con más rabia, cuando hablaba mal del Medellín, aquí venía con más intensidad y con más rabia para decir, vamos, vamos a clasificar. En otras épocas he sido positivista, pero no tan enérgico, como lo dice en esta, porque dije, me la voy a jugar toda. Me la voy a jugar toda porque es que veo que hay equipo, hay técnico y hay con qué trabajar. Por eso me la jugué. Y están de acuerdo con ese concepto que va a brindar. Y para los hinchas, hoy por hoy, el mejor 10 del fútbol colombiano se llama indudablemente Andrés Ricaurte. No, lejos, lejos. Yo sé que tuvo una debacle como todos los jugadores del Medellín en las fechas que no pudieron sumar día tres puntos, que se demoraron muchas después de la victoria contra Río Negro Águilas. Pero un jugador de esos, son escasos a nivel de Sudamérica. No voy a decir que es un Riquelme, no voy a hablar de que era un Beto Alonso en su momento, pero sí es un jugador muy práctico, muy rendidor, que tiene clase, que tiene elegancia, y hoy por hoy, el mejor 10 del fútbol colombiano lo tiene el independiente Medellín, y se llama Andrés Ricaurte. Así es. Bueno, su análisis, ¿qué le quedó? ¿Cuál es su impresión del partido? Me quedó una impresión y una sensación muy positiva, porque Medellín controló el partido de principio a fin, lo definió, fue contundente cuando tuvo que ser contundente, el nivel de muchos jugadores se mantiene, lo de Macías me gustó mucho. Sí, mejoró. Me gustó mucho lo de Macías, que era lo que pedíamos esta semana, que bueno, listo. Ese es el hueco del Medellín, y Macías es el suplente. Si le están dando la oportunidad, hermano, demuestre, porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Y ayer Macías hizo un buen trabajo, pidió la pelota, se asoció mucho con sus compañeros. Me parece que, lentamente por esa banda, pues vamos a ir encontrando a un jugador, que si está en toda su dimensión, seguramente nos va a dar una mano muy importante. Lo de David González, pues es que eso ya no hay ni qué decirlo, pues, o sea, yo no sé. A mí me parece increíble que David González, que haya parte de la hinchada del Medellín, a la que David González todavía le tenga que demostrar cosas. O sea, yo no sé, yo no comprendo eso, pues no lo comprendo desde ningún punto de vista. Lo que pasa es que uno no es monedita de oro, Sebas. Y yo creo que también... Pues, pero si vos le has dado tres títulos a un equipo, tipo como el Medellín. Por eso, por eso. Si has tapado, pues, hasta lo que más has podido, y todavía, pues, estás en deuda con la hinchada, yo no sé, pues, yo no sé qué está esperando aquel hincha. Pero es una minoría. Sí, no. Es una minoría. Los que sean, pero es que cuando uno habla de David González... Pero Arnavicita, ¿cierto? Sí, porque cuando uno habla, estamos hablando de David González, hermano, no estamos hablando de cualquierita, pues, ahí como que está tapando bien, no, estamos hablando del arquero histórico del Deportivo Independiente Medellín, el arquero más ganador del Medellín, o sea, un símbolo de esta hinchada. El mejor arquero del torneo. Es un símbolo de la hinchada del Medellín, como pa, 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 bueno. Ahora, lo que pasa... Uno no desconoce, pues, que de vez en cuando hace mal los partidos, porque es que, a lo que yo voy, es que el peso que tiene David González en el arco del Medellín, eso nunca lo habíamos tenido en la historia, o sea, Aldo Bobadilla, pues, y ya. y te digo, pues, que está por encima David, pues, por lo que significa, pero, arqueros históricos grandes, esos dos, a ver, mencióname otro así. Luis Barbal podríamos decir que es uno. Pero Luis Barbal no nos sacó campeones. Exacto. Entra dentro. Caimán Sánchez. Está dentro de los afectos. Bueno, arqueros hemos tenido, pero históricos, pues, que uno diga, estos vanes son el pilar. Y con más partidos es David González. Por eso, Y como en su momento, por ejemplo, nosotros hablamos de tocar jugadores cuando Medellín nos dan los resultados, por eso yo decía, Andrés Mosquera Marmolejo tenía que ser el titular, no por orden de Julian Johnson, sino que las circunstancias lo mostraban. Una de ellas fue contra el once calas de Manizales y contra Independiente Santa Fe, que la defensa no jugaba bien en línea. Y de la misma forma, David, como no fue capaz de achicar en su momento rápido, yo decía, Andrés Mosquera Marmolejo, dele la oportunidad, porque cuando ha tapado el titular en el Medellín, ha respondido de la buena forma. Ahora que se crezcan finales, mucho mejor para el Medellín, que un histórico nuevamente sea gigante, y que la hinchada otra vez, después de varios partidos, me gustó que le empezó a corear, oh González, qué grande sos vos, hace rato no lo escuchaba, eso quiere decir que, hay una química ya con la hinchada, y con los jugadores del Medellín, y ese matrimonio, cuando se hace fuerte, es cuando el equipo sale en campeones. Y es que esa tajada que le sacó a Michael Rangel, esa del segundo tiempo, es impresionante. la de Rovira, la de Rovira, déjeme decir, a la mejor época de Navarro Montoya, cómo llega a Chicar y con el pecho, que hasta los jugadores del Bucado, fue tan rápida la jugada, y la tapa de David González, que está al árbitro central, y los líneas pensaron que, pensaron que no había sido tiro de esquina, pero fue David que llega a arriesgar, todo su cuerpo, la tapa con el pecho, y eso es una tajada que uno dice, hermano, en una final, eso sí que le sirve, la misma que hizo en aquel 27 de junio, si los hinchas recuerdan, a pesar de que había sido invalida la jugada, un mano a mano, que le saca Néstor Palmiras al azar, déjeme decirle, que eso es de grandes hermanos. Así es. No es la primera que saca con el pecho, de esa manera. No. Y en ese torneo, he visto como cuatro de esas, donde va a cierra el ángulo, y tira el pecho. Y lo que yo les dije a ustedes, Sebastián, perdone que le interrumpa, la tapada por ejemplo, que la prensa internacional, en el último clásico, Boca-River, elogian a Franco Armani, esa tapada se la hizo David González, en el 2017, cuando Medellín ganó por la mínima en Bogotá, se la hizo Estracualurzi, y a mí no se me va a olvidar, y voy a buscar el video, para mostrárselo a ustedes, y si la quieren subir en las redes sociales, y verá que no me estoy equivocando. Lo que pasa es que como, la prensa argentina inflaba a veces jugadores, pero me parece que lo de David González, contra Santa Fe, en esa tapada, fue cuando Medellín ganó ese partido. Medellín ganó con solvencia, pero tuvo 10 minutos, en el inicio del segundo tiempo, Sí, complicado. Donde se relajó, donde se tiró atrás, le dio la pelota, al Atlético Bucaramanga, y el Bucaramanga nos complicó, eso no puede pasar, eso no puede volver a suceder. Otra que nos manda Rubendario Alejalde. Venga, el agradecimiento para Rubendario Alejalde, porque el homenaje que le hicimos a Cuca Ceros, también tiene que ver Rubendario Alejalde, que nos regaló daticos, y nos dio ideas. Muchas gracias. Vea, y nos habla al minuto 4, de una Tapacho Mí Álvarez, recuerdo esa jugada, quiso salir jugando Chiguero Benítez, el Quincalle la recupera, se la deja atrás a Chumí Álvarez, el pase de la muerte, le da, y nos agarramos la cabeza, todos dijimos, hizo gol el Chumí, y con la yema en los dedos, la desvió David González. Número Aldin Radio 1440 AM, a nombre de Colchones Júbilo, en los mundos de emociones, colchones, colchonetas, base camas, almohadas, www.jubilo.com.co. Pero me faltó, pues, terminar de hablar. Ah, bueno, sí, qué pena, qué pena, porque me quedé en David González, porque también tengo que reconocer, la pareja de centrales, muy bien, Pertuz, ayer estaba imbatible, Pertuz, por arriba, Murillo, pues, hizo un golazo, y me parece que es un jugador, que le está dando, que me parece que esa defensa de centrales se afianza cada vez más, Parra, un luchador, o sea, tengo que destacar la vehemencia con la que Medellín recupera la pelota en campo rival, o con la que presiona, o sea, muchas veces Bucaramanga se tuvo que devolver, muchas veces lo confundió saliendo, que terminaban saque de banda para Medellín, porque la terminaban pateando para cualquier lado, porque no tenían por dónde, y eso es un gran trabajo de Caicedo, de Cano, y de este pelado Castrillón, que presiona mucho la salida del rival, eso, muy bien, Parra, muy claro, de la mano de Ricaurte también, Larry Angulo, de pronto, tuvo tramos buenos, tramos malos, ayer falló como en, como en la, en la, en la manera de, o sea, cuando pasaba ataque, cuando dejaba de defender, y se volvía uno más en el ataque, se confundía mucho con, con ese último pase, pues para, para crear una opción, pero creo que ya hay un engranaje del equipo, bueno, lo de Perlaza, impresionante, está en un nivel impresionante, Elvis Perlaza, así que un reconocimiento para todos, para el técnico Zambrano, que ha sabido, conducir este barco, en la mala, porque le tocó la remala, y lo logró componer, y eso también tiene un mérito muy grande, voy a leer entonces, numeral de un radio, Omar, un rojo que no alcanzó a ver en la tierra, el título de su equipo querido, pasa en la tumba de Hernán Cucaseros, Balop, cuánta dicha cuando ganamos y gustamos, buen partido del rojo, inmensos David, y Andrés Ricaurte, y Sebastián Macías, Acano y Caicedo, los marcaron mucho, pero cumplieron como siempre, medio sólido, y destaca la mejoría inmensa, de Pertuz y Murillo, Eduardo Franco, lo vi jugar, como dice él en esa entrevista, al lado de Perfecto Rodríguez, Mario Agudelo, Ramaciotti, Canocho Echeverry, puntero derecho de filigrana, que Dios lo reciba en su gloria, Omar dice, saludos poderosos felices, Omar pasó de ser un barabucón, a ser una belleza, manda la calificación, González 9, Perlaza 8, Murillo 8, Pertuz 8, Macías 8, Parra 7, 5, Angulo 7, 5, Ricaurte 9, 5, Castrillón 7, Caicedo 7, Cano 8, Zambrano 8, 5, y Cambios 8, Hinchada 9, punto 5, faltaron mucho, y le voy a volver a hacer a Omar, la misma pregunta que le hice con Cano, ¿por qué no le das el 10 a Ricaurte? Le puso 9, punto 5, dirá él que no existe la perfección, pero mire, yo por eso no les cojo rabiecita, ni los odio a los, verá el DIM Radio 1440M, porque sé que en el fondo son buenos tipos, mire, están felices y contentos. Omar dice, ya veo a Carreño sacando pecho, no vea, aquí tiene una sonrisa pues, positivista al mil por ciento, este Carreño es un caso. Hinchapoderoso, ayer el mejor partido del DIM de local, si el verde gana la Copa Colombia, el DIM automáticamente queda en Copa Libertadores, yo nunca lo dudé, siempre me gustó que siempre se salió a presionar al rival. Eduardo Franco, anoche vivimos una jornada memorable, colocamos al Bucaramanga en su sitio, con buen fútbol y con categoría. Balop, Carreño y Sebas, son un cacharro y Johnson un genio. Cuca de programa, Carreño sí tenía fe, pero no estaba seguro de los seis puntos, lo lógico era que el DIM perdiera más, por como venía jugando, pero cambiamos al 100% y ahora estamos felices. Omar, Carreño, ese autor de novelas en el DIM lo tenés de jefe por la mañana, lástima que trabajes allí, a ese le duele ver bien al DIM, y habla de Antioquia Federal, predica y no aplica. Bueno, no sé de qué está hablando. Hinchapoderoso, feliz por el gran nivel del gran David, porque sacó dos que eran gol de rival, y felicitaciones a ese zaguero que siempre le ha reconocido su juego, con etiqueta el gran Hernán Pertuz. Diego Tamayo, un buen inicio de semana, les deseo, mis queridos amigos, de este sentimiento tan grande llamado Independiente Medellín, muy contento con el momento que estamos viviendo, y esperando seguir así. Cuando hemos estado mal, damos palo, ahora se reconoce lo bueno. Echeverry Paula, mil gracias a la institución por esta gran idea de poder entrar un niño por adulto, es lindo ver a las familias unidas, felices, ojalá tengan otra gran idea para próximos partidos, para que siempre se vea el estadio como ayer. Balov, Macías está volviendo a retomar su nivel, la semana pasada decían que no venían bien él y Elvis, y si bien no venían en su mejor momento, igual lo estaban haciendo bien. Ayer el Neita la rompió. Juana Gudelo, buena tarde, saludos, Ricaurte Agrito se está pidiendo que el DIM lo compre. Carreño sí era optimista, pero nunca habló de ganar tantos partidos seguidos, es más, muchas veces dijo, un empate es un buen resultado, por ejemplo, contra Nacional y América. Oiga, tengo mucho numeral, ahorita sigo, ¿qué? Dale, 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 escucha, están felices. Omar, es que cuando se daba palo era con razón, y reconozcan esas críticas, también ayudaron a pellizcarse todos. Es verdad, claro, las críticas todas sirven. Hincha poderoso, el DIM mejoró porque Ricaurte pisa más el área rival, con sorpresa y hace goles, por ese juego punzante de uno y dos toques, por ese técnico que aplica, escucha y lee los conceptos de una hinchada que sí sabe de fútbol. Mire, una pausa ahí, esa nueva actitud, ese comportamiento de Ricaurte, fue una insistencia, una insistencia de Octavio Zambrano, Ricaurte le decía, profe, yo me siento cómodo en la parte de atrás, tengo más panorama, la verdad, se me complica un poquito el fútbol cuando me voy tan adelante, y le dijo, le dijo, y le dijo Octavio Zambrano, usted es un hombre que tiene mucho talento, que tiene mucho tanque, que tiene, tiene calidad para ir, para volver, juegue más adelantado, lo quiero más adelantado, lo quiero más cerca del arco, quiero que aparezca, anotando más goles de los que por ahí aparecen en sus cuentas, y fue tanto el insistir, el rogarle prácticamente, parecía que era un ruego, que escuchó a Andrés Ricaurte, le creyó, le creyó, le copió al profesor Octavio Zambrano, y mire, mire, ahora juega más adelantado, ya le dejaron la responsabilidad a Larry, a William, ya se lanzó más hacia la parte media, y se presenta más seguido en el marcador, y eso ha sido una gran ayuda para el Deportivo Independiente Medellín. Omar dice, a recoger llaves de cobre y bronce para fundirlas y hacer la estatua de Carreño, el positivista, Echeverry Paula, faltó más compromiso del metro, habían muchos niños cansados para pegar semejante corrida al terminar del partido, gracias a San Pedro que no nos llovió, y gracias total a los jugadores por el gran triunfo. Eduardo Franco, Tolima y Calda son equipos tácticos, pero no tienen jugadores que desequilibren con su habilidad, los únicos equipos que tienen esa clase de jugadores son Junior y Nuestro Poderoso. Diego Tamayo, una noche mágica con mi vampirito, viendo al mejor equipo del mundo, manda la foto con su hijo Diego ahí disfrazado de Drácula, a ver yo la cara de Diego Tamayo, es bueno empezarle a poner cara a los que escriben. Omar, González, Bárbaro y Bobadilla en ese orden. ¿Cómo así? Ah bueno, estamos hablando de los arqueros. Oh, David, qué grande sos vos, qué grande sos vos, oh David, Omar dice, es que González se agiganta cuando la defensa mejora, Diego Tamayo, Oscar, una pregunta para Paula, ¿cómo va a ser el sorteo para lo de los niños que fueron disfrazados anoche para poder salir con el equipo? Yo anoche inscribí a mi hijo en Oriental. Ella acá nos dijo, no, eso lo hacen, eso lo publican en las redes sociales del Medellín, hay una aplicación, en que ellos meten todos los nombres de todos los niños inscritos, eso ellos ponen el video pues de cuando hacen obviamente el... Sí, es una aplicación que no se puede manipular, que incluso me imagino que la bajan de Play Store, no sé, alguna cosa de esas, y filman, pues bajan la aplicación, ponen la aplicación, hacen el torteo, y no sé si va a ser de esa misma manera, pero vamos a ver por aquí, yo creo que ella nos dijo que iba a ser así. Sorani Zulwaga, qué bien está jugando el poderoso, ya no se sufren los partidos, se juega sin complejos, vale la pena soñar, saludos a Julian Johnson, gran admiración, excelente programa. Mira lo que le dije, lo van a hacer en DIN TV, o sea, lo van a grabar y lo pasan por DIN TV. Ok, muy bien, ahí está la respuesta queridísimo Diego. Hincha Poderoso, hay unos pocos hinchas, que ignoran que David ha estado de titular y campeón, tres veces con tres nóminas, totalmente diferentes, y cuerpos técnicos diferentes, ayer estuvo espectacular, y va por la séptima. Omar, Sebas, mandale un saludo a mi amigo Azur Hurtado, por favor, saludos Azur, que nos escucha de parte de Omar, hincha Poderoso, se mejora mucho en defensa, al DIN le hicieron goles, porque al quebrar la línea, los marcapunta no sabían sacar el fuera del lugar, y habilitaban al rival, hay nómina con actitud, y se puede conseguir la séptima. Jaime Muñoz, saludos, adiós, saludos, adiós, los que hicieron posible la fiesta a los niños. Resistencia, por un lado, y los del decano, vamos Poderoso por más. Ojalá saquen pronto la boletería, para el partido de cuartos de final, vamos que vamos. Oiga, me dicen que la fiesta de los niños de la resistencia, ahí en el parqueadero de la liga antioqueña de tenis, fue muy bonita. Allá estuvo DIN TV, hicieron presencia, filmaron allí, aparte de lo que será el programa del Facebook Live, o el DIN TV en vivo, así que estén pendientes para que veamos, cómo los niños se divirtieron, y estuvieron allí, festejando, en el parqueadero de la liga antioqueña de tenis, donde hay un mural lindísimo, y usted tiene que irse a tomar la foto en ese mural, le recomiendo que pasen por allí, que hagan peregrina, peregrina, no pude, peregrina, peregrinación, por ponerlo a buscar una palabra estilizada, bueno, la recomendación es que vayan, vayan y disfruten ese muro, que quedó lindísimo, y se pueden tomar una foto para la historia, me dice por acá Paula Andrea González, la jefa, la directora del departamento de comunicaciones, del Deportivo Independiente Medellín, que a los niños se les da un código, cada niño tiene un código, ese código se ingresa a la app, la app que hace el sorteo, y después van apareciendo aleatoriamente, 146 niños se inscribieron, y de esos 146, 11 serán los felices ganadores, ya ganaron, ya vieron ganar al Medellín, ya con eso creo que ganaron, ya disfrutaron, compartieron, estuvieron en el estadio, y ahora pues viene un plus, que es quienes irán a acompañar al Medellín, en una salida, no sé si será con Envigado, o en el partido que viene de la siguiente ronda, pero 11 niños van a tener ese disfrute, esa alegría, de salir al campo de juego, cogidos de la mano de un jugador, entonces pendientes mañana de DIN TV, porque ahí estaremos haciendo el sorteo, de los niños ganadores. Y algo curioso que pasó ayer en el estadio, Atanasio Girardot, ya se había visto en la historia del poderoso, primero, el gol de Jesús David Murillo, muy parecido, el que le hizo Cristian Nazarit, el 23 de abril del 2017, cuando Medellín le ganó, 3 por 2 al Deportes Tolima, cobró desde ese mismo sector, otro zurdo, Hernán Echalar, y del mismo sostenido, Cristian Nazarit, y en el mismo palo que lo ubicó Murillo, fue el gol del poderoso de la montaña, en aquella ocasión, y ayer en el estadio, Atanasio Girardot, el día, el cual ese servidor propuso, que se le debió llamar, la Valenciana, por ese espectacular y mágico gol, que hizo Juan David Valencia, y el otro, no sé si ustedes se alcanzan a acordar hinchas, y ustedes mis amigos, una jugada de Andrés Riccourte, que recibe de espaldas, y que iba a ser, ese ocho, por detrás de su humanidad, y del contrario, es decir, con borde interno, con borde externo, a tres dedos, y pasar por encima del rival, esa jugada, la hizo alguien en el Medellín, y precisamente, contra el Atlético Bucaramanga, le voy a dar el año, 2006, cuando Medellín enfrentó a Atlético Bucaramanga, ¿sabe quién hizo esa jugada? Rodrigo Sebastián Riep, la recibió de espaldas, del jugador César Baloyes, y cuando le vino a encimar, con todo un jugador del Bucaramanga, pasó por detrás, y a tres dedos, pasa ese jugador del Bucaramanga, y del Deportivo Independiente Medellín, y un dato más, recuerdo mucho ese día, porque fue la tarde noche, que debutó oficialmente con el Medellín, Frey Indurley, el tótono grisales, que pasó sin pena ni gloria, en el poderoso de la montaña. Ayer, sobre el final del partido, salió Hernán Pertú, le dio paso a Segura, y ese cambio se da por prevención, sintió un espasmo, una molestia Hernán Pertú, entonces, por prevención, porque se llegó a pensar, que podía ser una reacción, de ese problema anterior, entonces, se da el cambio, para que salga Pertú preventivamente, y creo que ahorita, en horas de la tarde, le hacen una revisión médica, para determinar, qué es lo que tiene, esta defensa, que ayer tuvo un comportamiento altísimo, de un alto rendimiento, y que fue una de las grandes figuras, entonces, estamos pendientes, a ver, el jugador no manifestó, mayor cosa, dice que, que sí, que una molestia, pero que espera que no sea grave, y eso es lo que estamos deseando, que el examen, que el chequeo que le haga, el médico, el galeno del Medellín, pues salga positivo, vamos con este mensaje, ya retornamos, con más Dean Radio. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional, enfocado en el entrenamiento personalizado, manejamos 25 métodos diferentes de trabajo, para que cumplas más rápido tus objetivos, estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33, contáctanos al WhatsApp, 301-325-4383, en Instagram, arroba CF Medellín, o Facebook, Custom Fitness Medellín, Custom Fitness, tu mejor opción. Dematic Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja, innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido, y mucho más. Dematic Luxury, 351-5193, y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87, con la 47, domicilios, en el 448-0944, y 416-0280, lo de Vicente, el argentino, las delicias que tienes que probar. No hacés Luma, porque tu hogar merece lo mejor, Luma es... Somos diferentes, somos poderosos. DIN RADIO Muy bien, seguimos aquí, DIN RADIO, Carreño, tengo un numeral que lo voy a leer ya de una vez, mientras usted abre ese cuaderno y busca los datos que necesita dar. Hágale. Hincha Poderoso dice, felicitaciones a los directivos y a los de logística, porque abrieron las puertas a los niños, el próximo anteenvigado, hay que invitar nuevamente a los futuros hinchas, y hacer de la Tanasia un espectáculo inolvidable. Ayer en Oriental, en esa activación que hicieron con los niños, estaban jugando un partido, eran como 120 contra 120. Sí, sí, sí. Todos corrían detrás del balón. Eso era un nudo. No, no me recordaba el barrio. No, eso era hasta los logísticos, terminaban metidos en ese partido, pues, eso era una bola de niños que corría de un lado para otro. ¿Con qué teníamos, Carreños? Que usted buscó por ahí un... Ah, no, para saludar, quiero abrir la puerta de los saludos. Saludar a John Jairo González, oyente de Bello, que fue a saludarnos a la cabina, que quería conocerte, pero estaba usted ocupado ahí de espaldas. Ah, el que fue cuando yo estaba hablando y no lo vi. Sí, señor. El señor del sector del Cairo, allá en el municipio de Bello. hola, pero es que la próxima vez usted... ¿Cómo se llama? John Jairo González. John Jairo, John Jairo, usted le dice a Johnson que me llapes, que me diga, oye, 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 y yo miro, pues, pero no me di cuenta. John Jairo González, un saludo especial para ese sector del Cairo, allá en el municipio de Bello, y de la gente, el mirador en todas sus etapas, que hay muchos seguidores del poderoso de la montaña. ¿Usted iría a lanzarse de concejal en Bello? ¿Usted conoce a Bello como con la palma de su mano? Sí, muchos años viviendo en el barrio La Cabañita. Líder deportivo, le gusta organizar grupos, usted arma grupos para todo, para jugar fútbol, para hacer paseos. Láncese. Es un organizador de eventos, eventos lúdicos, claro. Es un relacionista público. Bellanita, Y a propósito, señores, Sebastián Dínez le digo y Óscar Carreño. ¿Qué pasó? Este jueves en ocho, posiblemente estamos invitados por parte de la Alcaldía de La Estrella a jugar un partido contra esa entidad, contra los empleados del municipio de La Estrella. Dijeron que ustedes están cordialmente... Yo no tengo nivel para jugar. No, pero la idea es ir a compartir, ir a compartir con el grupo de comunicaciones, nosotros. No, muy bueno, hermano, porque allá hay gente... Qué miedo ir a hacer el oso, porque ustedes fueron jugadores profesionales. Usted, usted de arquero, que le hagan cinco gogles y ya, que vamos contentos. cinco, más en el país, diecinueve, porque yo era un arquerazo. A los primeros cinco lo cambiamos. Y la posición de arquero es la que más reflejos uno pierde, si o no, pues, o sea, si uno no volvió a entrenar de arquero, ya le olvidó salir, tirarse, ya, ya, no. Vamos a armar un grupo de fútbol, de Dean Radio, como lo hacía Sábados Felices, que iban a ir a divertirse. sí, señor. No iban a ganar, no iban a competir. Ah, no, el equipo de Sábados Felices. Exacto, Polino. Están dando el gol, de Ricardo en la noticia. Qué madre, golazo. Una elegancia. Vea eso, vea eso. No. No le pegó duro, solamente ubicación, acarició a la pelota. La puso ahí. Vamos a ver si mañana tenemos los goles, Jonathan. ¿Cuándo podemos hablar con André Riccorta en este programa? Bueno, ya está escuchando la jefa. Jefa, tarea, tenemos que entrevistar a André Riccorta. Sí, tenemos que hablar con la hinchada, quiere oír al ídolo del momento. Bueno, sigo saludando al doctor Mario León Uribe, ahí en el barrio San Cristóbal. Tiene su consultorio médico, oyente fiel de Dean Radio, el doctor Mario León Uribe. Para él un saludo especial y gracias por sintonizarse con los 1440 AM Dean Radio. Pero está Paula en una sintonía, ya respondió, seguramente nos va a hacer el contacto con André Riccorta. Todo lo que necesita para la construcción lo encuentra en Medina y compañía de SEDA. Ponemos a su disposición los mejores productos en las mejores marcas. Tanques de agua, mantos impermeabilizantes, griferías, pinturas, pisos, enchapes, porcelana sanitaria, tuberías y accesorios. Llámenos, 448-0404-448-0404 o visítenos en la calle 48 número 5464 Pichincha por Cúcuta y Tenerife, Medina y compañía S.A. en el centro de Medellín, sector del Hueco. Allí todo lo que necesite para construir o remodelar en las principales marcas del mercado. Y no se preocupe por los vehículos porque ahí a la entrada de Medina y compañía hay taxis, se parquean también camiones, hay de todo. No se preocupe, vaya y aproveche los buenos precios y la calidad que le ofrece Medina y compañía S.A. lista la fecha número 18, la número 19 si toca esperarla porque me imagino que depende de los resultados, de los intereses, de como quede la tabla y como esté apretada, se va a definir el calendario de la última fecha. Por el momento está lista la fecha número 18 para enfrentar al Deportivo Pasto allí en el estadio La Libertad. Y desde ya vayan ahorrando platica porque tenemos que ir a ver a Medellín contra Envigado. Ahora no es que vayan a decir que no, es que como vienen las finales me quedo con el billete. Hay que ir a acompañar contra Envigado. No, 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 hay que acompañar contra Envigado. Además pues, o sea, no nos vamos muy lejos porque mañana ya tenemos que empezar a hablar del partido contra Pasto, que se habla de una rotación. Yo no sé si yo quisiera una rotación ya en este momento faltando tan poco para que acabe el campeonato. Ahorita que estaba usted dándole lectura a la calificación de Omar, yo pensaba y pensaba en cada uno de los jugadores y vea, veo a Larry como quedadito ya, veo a Caicedo también que se está quedando. Físicamente, sí, me da la sensación de que se están quedando ya porque son jugadores que se entregan al tope. Usted nunca ve parado ni a Caicedo ni a Larry Angulo. Cano también lo veo que está como aflojando en el tema físico y me parece a mí, considero que no sería mala idea en que le demos descanso, en que le demos rotación al equipo para enfrentar al Deportivo Pasto. Y recordemos que ya tienen, ya acumulan cuatro tarjetas amarillas en el Deportivo Independiente Medellín precisamente. Andrés Ricaurte, Larry Angulo, el ecuatoriano Luis Luna y el cucuteño Julián Anchico. Cuatro tarjetas para esos jugadores del Deportivo Independiente Medellín. Entonces, Andrés Ricaurte va a jugar contra Pasto para sacarse la tarjeta amarilla. Y quedar limpio. Y paga con Envigado. Sí. No todos, todos, todos tendrán que quedar limpios. Sí, efectivamente, Oscar. Y rápidamente, le voy a comentar la fecha número 18, que comienza el día sábado 3 de noviembre con el siguiente compromiso. Santa Fe Deportes Tolima, 3 y 15 de la tarde. Envigado Boyacá Chico, ya descendido, 5 y 30 de la tarde. Bucaramanga Deportivo Cali, 6 de la tarde. William Millonarios, 7 y 15 de la noche. Hasta ahí la jornada sabatina. Jornada dominical. Patriota Leones, 2 de la tarde. El equipo de Itagüique ya está descendido. Jaguares, Río Negro Águilas, 4 de la tarde. América Ensecalda, 6 de la tarde. Pasto Deportivo Independiente Medellín, 8 de la noche. Cierra la fecha dominical. Y el día lunes, Nacional Equidad, 6 de la tarde. Alianza Petrolera Junior, 7 y 30 de la noche. Y el día miércoles, el próximo miércoles, que habíamos dicho, y estaba primero programado, el compromiso aplazante entre Tolima y Once Caldas para el 31 de octubre, se jugará miércoles, 7 de noviembre, a las 7 y 30 de la noche. Esta transmisión, Din Radio, con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surti Max, coordinadora, Bicicletas Cliff, Agatemotos, Wplay.com, la mejor casa de apuestas deportivas del país. Y Colanta, Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. También estamos con Materiales Titán número 2, Driveball y Placa Fácil, al por mayor y al de tal, tenemos los mejores precios, porque somos mayoristas. Materiales Titán número 2, por el Bazar de los Puentes, todo lo que necesite para la construcción, está en Materiales Titán número 2, Carrera 53, número 58, 53, teléfono 448-0551, por el Bazar de los Puentes. Vamos con estos mensajes, ya retornamos para hacer la calificación, de cada uno de los integrantes del Medellín, que estuvieron ayer participando, en la victoria contra el Atlético Bucaramanga. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional, enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo, para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp, 301-325-4383, en Instagram, arroba CF Medellín, o Facebook, Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido, y mucho más. Temati Luxury, 351-5193, y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87, con la 47. Domicilios, en el 448-0944, y 416-0280. Lo de Vicente, el argentino. Las delicias que tienes que probar. No se desluma, porque tu hogar merece lo mejor. Luma es... Somos diferentes, Somos Poderosos. DIN RADIO. Retornamos con DIN RADIO, y vamos, tenemos numeral DIN RADIO, 1440M, miramos a ver si de pronto hay por ahí. Vamos a ver, ¿algo otro comentario? Dice, Juan Agudelo, Johnson, llévame al partido, yo recepciono, toco y me desplazo, jajaja. Hincha Poderoso, el DIN en el año, es el equipo que ha hecho más goles a los rivales, 62, y el que ha anotado más goles de visitante, 27. Hincha Poderoso pone la carátula del que hubo de hoy, que dice, está volando el medallo, sale una foto de la celebración del primer gol, supongo yo que es este o el segundo, no sé. Ah no, esto es como un gol, es como una foto vieja, porque el que hizo el gol parece que fue Larry, me imagino que es el gol del clásico, ya no tenemos más numeral. Me habían mandado, ¿quién fue el que me lo mandó? Ramón, no creo, o será que borré eso. Voy a buscar una estadística, Ramón del Hueco, una estadística lo más de chévere, donde dice, Medellín, cuando, cuando, de, ¿cómo es que decía? Ah, se me olvidé, pero voy a buscarlo, me gusta, no quiero equivocarme, explicando lo que me mandaron, pero voy a tratar de encontrar esta estadística, que me parece muy curiosa, pero antes, ¿otra estadística? Sí, don Julián. 16 fechas de invicto, de local por liga, tiene Deportivo Independiente Medellín, 24 fechas marcando gol, de local, por liga, y recordemos que Medellín no pierde local, desde marzo de este año, cuando se perdió uno por dos, contra el Atlético Junior, el desconto del Medellín, lo hizo Rodin Quiñones. Bueno, no lo encuentro, ¿será que me borraron eso? Bueno, lo borraron. Bueno, señores, califiquemos al Deportivo Independiente Medellín, vamos a calificar a cada uno de los jugadores que estuvieron presentes en la noche de ayer. David González, su parcero, el rockero. 10. 10. Claro. Bueno, ya explicamos. Cuando le iban a meter el gol, la tapó, eso es lo que él tiene que hacer. Además, me parece, bueno, no solo por eso, Carreño, me parece que hay un trabajo defensivo muy importante en el que obviamente el arquero tiene que ver. O sea, no siempre el arquero solamente brilla por los goles que tapa, sino por la manera como maneja su defensa, porque es que el arquero también en cierta forma, o me corregirá a mí, a mí, ustedes que son técnicos de fútbol, pues, pero cuando yo era arquero, pues, chiquitín, yo, el arquero tenía la potestad de manejar a su defensa. Claro. Claro. Es el que tiene que hablar, el que ve de atrás. Es el que tiene que decir, es, retrocedan, no sé, pilas con este bate. Exacto. Ahí hay un trabajo importante. No es que tenga la potestad de manejar la defensa, orienta. Tiene que hablarle, claro. Tiene que hablar. Sí. No tiene que hablar, pues, no es el que, no es el comandante de la defensa, no es el que habla, pilas, ves, pero yo creo que el que debe comandar es, es, es uno de los centrales. Salimos, ¿sí o no? El grito, salimos. Ey, pilas allí, tal. No, no, el arquero no tiene, no puede mirar la línea exactamente, porque uno de los, uno de los centrales es el que está más pendiente de la línea. Entonces es el que sabe en qué momento salir o entrar. Obviamente, pero a lo que yo voy a. El arquero sí tiene que hablar. A lo que yo voy es que el arquero no es el, únicamente el que está atrás para tapar los goles. El arquero es el que hace parte de ese bloque defensivo. Claro, es el liderazgo. Sí, tiene toda la razón. Ok, ahí está la calificación. 10 puntos para David González por parte de Sebastián Mejía. Elvis Perlaza, le voy a dar 8, porque ayer Medellín cuando se encontraba confundido en la primera partida, Bucaramanga le tenía la pelota, fue el que más arriesgó en ataque, intentó con los centros, y en defensa retrocedió muy bien y le tapó un gol, que era prácticamente ya listo para el Bucaramanga por parte de Sherman Cárdenas. Jesús David Murillo, Sebas, rápidamente. Jesus, metió gol, Jesus, vamos con el 8.5 para Jesus. Oiga, pero se apropió del puesto. Sí. O sea, seguro, muy seguro, muy atinado. Y es un jugador que se tiene mucha confianza para salir al ataque también. Eso ya lo hemos visto como en dos otras oportunidades, que agarra de balón y para arriba pues como un loco. No, pero ya no lo volvió a hacer. Ayer lo hizo. Que salió como un loco. Yo lo vi, yo lo vi. ¿En qué momento salió Jesus? Yo lo vi, yo no me acuerdo en qué momento. No, yo no recuerdo. No, no, ayer sí lo hizo, hombre. Lo que pasa es que no pasó nada, pero sí lo hizo. No, pero yo no recuerdo que ha salido como loco, porque incluso dentro de esas cosas que ha mejorado Murillo, es que se controla, que ya no sale tan seguido como loco, como un atleta. Eso es. Y desordena la defensa y la deja desguardada. No, ahora se controla más y esa tarea la tienen otros jugadores. Ya Murillo lo veo más pausado, más tranquilo, más inteligente, no lo veo tan atropellado. No sale. No sale a la loca. Me está despidiendo Don Jonathan, pero me faltan más jugadores. Entonces, mañana. ¿Mañana? Mañana. Usted tiene hambre. Tiene hambre. Don Julián Johnson, hasta luego. Chao. A todos los oyentes, muchas gracias. No dejaron calificar acá. Mañana, entonces calificamos al resto. Chao, Jonathan. Chao, amables oyentes. Cuando sale a jugar el equipo del pueblo Escucha DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín, aquí en Colmundo 1440 AM, de lunes a viernes a la una de la tarde. El rojo es el color de mi alegría. Vida, 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 vida. Vida, vida, vida.